Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melio, vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales y con este Hippo que me acaba de entrar. Justo le he dado a iniciar el directillo, epa, y me entra el Hippo. No me lo puedo creer. Con las que pasan. A ver, a ver, a ver. Nivel 67 ya, eh. No es tontería, nivel 67, epa. Ah, a ver. No sé qué aquí puedo ponerme, eh. Es que este... Vamos a poner este, pero vamos a modificar, vamos a meter a esta, al grupo y a esta. Pero yo creo que voy a ir con esta de primeras. Vamos a quitar y vamos a quitar. Vamos a meter esta aquí, mierda. Aquí y Eva aquí. Yo creo que sí, vamos a darle con esta, vamos a cambiar un poquito lo que estamos habituados y a ver si se me va esta Hippo, por Dios. Al fin, sí, contra el archidemonio. Es cierto que hace años que no zumbas a ningún monstruo de la mazmorra tú mismo. Habal utiliza el grupete para todo lo chungo. Pues vaya. Ah, ya me acuerdo de qué mundo es, ya me acuerdo de qué mundo es. Claro, fui testigo, lo grabé todo, no he editado nada. El señor Kray vestía la armadura de Halbal. Pero se cargó al archidemonio. A ver, con sus propias manos. Diga algo, Javal, por favor. Sniff. Sniff, Sniff, Sniff. Que está lloriqueando. ¿Está llorando? Está llorando, claro, es que no ha sido él, no ha sido él. La cruda verdad de una estrella, Javal, llora en una conferencia de prensa. El archidemonio vuelve a la mazmorra. ¡Oh, mamá! Ya me acuerdo de qué tal, ignoran el caso. Vale, tengo que darle a esto. Sí o sí para pasar. Conseguimos las moneditas estas. Vamos a darle a esta. Vamos a darle a esta. Y antes de que esta ataque. Le vamos a matar a esta. Y esta, muy sencillo. Vale. Ah, llevo a Kray conmigo, eh. Vamos a ver este que me dará el orbe. Supongo, vamos a coger esto. Deberías estar reponiendo mis... Deberías estar. Aún es temporada alta. ¿Has visto? Si creías que había llorado. No, no hay. Vale, por aquí nada. ¡Wow! Y no me ha dado... ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos a curarnos un poquito. Que me la lían aquí, eh. Vamos aquí. Ya me he curado bastante. Vamos a seguir atacando aquí un poquito. Y me mata, tío. Me mata, eh. Me la he jugado. Ahí lo hacemos. Cazamos lo de Eva. Lo de Garam. No tengo a Garam entrenando, eh. Quizá debería... Pero no lo he hecho. Aquí había el pasadizo, pero nada. ¿Me sirve de algo esto? No sé. Vamos a coger estas moneditas. No puedo por aquí. Peligrosa... Alerta, archidemonio. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. ¿Has visto? Quiero saber... Tal. Vale. Pues sigamos. El único... ¿Ese no es Kray? Claro que es Kray. ¿Cómo tienes las narices de volver aquí, impostor? Sí, pero te ha salvado el culo. Remora de Hammond Wall. Marchaos de mazmorra, escoria mentirosa. Parad, por favor. Estoy bien. Todos sabéis cuánto... Cuán tentador es el honor de derrotar al archidemonio. Cualquiera de las mazmorras lo entendería. Hasta un mata siete de tres al cuarto. No les costaría nada disculparse de corazón. O sí. Pero qué narices está pasando. Si es un impostor, el otro. Qué falta de escrúpulos, aval. Así es un héroe de verdad. Después de pasar todo aquello. Agradecerle a Hall Wall. Me piro, vampiro. Tengo que ir a por los premios héroes del año. Estáis todos invitados a la fiesta después. Venir. Venga. Hurra. A tomar vientos. No entiendo nada. A ver. De aquí. Yo creo que ahí no había nada. Vamos a quemar esto. La guerra comienza. Esta está un poco... Tocadete, eh. Vamos a hacerle así. Es que esta tiene muy poca vida, eh. Esta tengo que darle despertares. Pero venga. Ahí. Tengo que tener un mogollón de cuidado, eh. Vale. Me tengo que ir por aquí. Habrá más enemigos. Lo que tengo que coger es esto. Tienes buen gusto. No compres. Dudo que puedas. No tengo tantas monedas. A ver. Como tenga... Este sea mi... ¿Y qué tendré que hacer? Mierda. Y al final me hago daño. Es que seré bobo. Con esta sí que puedo. Porque esta no hace nada. Venga, ya. ¿Me han matado a todos menos a mí? ¿Pero qué me estás contando? Vaya equipito de mierda. Ah, vive el crate. Bueno, bueno, bueno. Mi equipo. El caballero es fundamental, tío. El caballero es que lo tengo muy cheto. No. El caballero es que lo tengo muy cheto. Y se nota. Y se nota la resistencia. Jo, es que me golpean en nada, eh. No, es que esto me golpea sí o sí, ¿no? No me recupero. No me recupero. No me recupero. No, tengo que ir con el caballero. Tengo que ir con el tanque. No, es que... No puedo, eh. Me voy a pasar esta fase, pero el caballero me da igual que estén rojos. Me da igual. Me va a dar igual, eh. Ya os lo digo. A ver. Y por aquí había el pasadizo, pero en este caso no lo hay. Conseguimos estas dos moneditas. Vamos a subir por aquí. Hacemos esto. A ver, me quedan cuatro. Tampoco creo que me quede mucho. Aquí está lo del orbe. Sí, señor. Ale, ¿y por qué estás aquí? Me escondo de la gente. En las calles me increpan. Hasta hubo quien me siguió. ¿Qué? ¿Te han perseguido? ¿Qué pasa? ¿Que corres peligro? ¿Y por qué nos echan la culpa? He intentado demostrar lo nefasto que es Halval. Entiendo que todo el mundo murmure cosas sobre mí. Quería responder porque nunca veo la gran cosa, pero no puedo soportar la despiadada falsa. ¿Qué? Dicen que los rumores son puras tal. ¿Recuerda la pinta que tenía? Señor Kroyo, un héroe. Un matasite. ¿Acaso no camina yo? Ta, ta, ta. Lo que decía. Se lo han apagado también. Todo ha matribertado como las líneas del tío chungo. Ahora que lo pienso. Creo que sí recuerdo. ¿No os creáis todas esas mentiras? Tú más que nadie eres el mentiroso. Nos dejaría engañar por un vídeo manipulado, por una buscadora escurridiza. ¿A que no? Nosotros, la gente de mazmorra, no somos subnormales. Ojito, eh. La gente de mazmorra no es... No somos subnormales. Ali, ¿por qué has alterado la grabación? ¿Perdona? Señorita Ruri, subió el vídeo de las redes sin la más mínima comprobación. Señor Javal, unas palabras para la víctima. Miente. El fraude es Craig. Anda. Señor Javal, señor Javal... No, no, no. Oh, mamá. Nos ha colgado el muerto a nosotros. Que nos manipulamos el vídeo. Ta, ta, ta. Intentas normal derrotar al enemigo. Estás de cañas de ocupado haciéndose la estrellita. Todos detrás de tal. La mazmorra. Hagamos lo que sabemos hacer. Vamos allá. Vale, pero yo necesito dos moneditas. Me he cogido todo, tío. Otra vez. Siempre me pasa igual. Siempre me faltan dos. A ver. No sé cómo conseguir el orbe. La verdad. Ahora mismo no sé cómo conseguirlo. No hay ningún camino secreto. Por aquí. Por aquí. A ver. Le queda cada vez menos vida. Eh. ¿Por qué no le he hecho daño? Pero se ha recuperado él solo. No. Venga, ya. Es que no sé cómo hacerlo, eh. ¿No va a parar? ¿Tengo que lanzarle más bombas? ¿Puede ser? ¡Mierda! No explota, eh. Vale, están aquí. La he liado. Ya no entiendo. Ya no entiendo. A ver si soy capaz. Tengo que hacer que muera. Entiendo que tengo que hacer que muera. Cuando entre por aquí. No, mierda. Yo le disparo. La bombita. No, tío. Estoy matando a la... Vale, lo he conseguido. Lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido. Poción sanadora. Trofeo púrpura. El orbe. Vale. La hemos conseguido. Me ha costado, pero lo he conseguido. Espera. Me ha costado un huevo, eh. Tenía que bloquearle la puerta y de eso no me había dado cuenta. Ahí estamos. Ahí estamos, wey. Ahí está, ahí está, vale. Vamos a cambiar. Voy a poner el caballero. Aunque sea en rojo. Aunque sea en rojo. Igual pongo a la Eva. ¿No? Es que este... No es igual que este. Igual pongo a la Eva en vez de a... Bueno, vamos con esto. Venga. Vamos allá. Vamos allá. Es que... La samurái, tío. La... Akayuki. Aguanta menos que mi tío. A ver, vamos a recuperarnos esto un poquito. El Kray ya está en 4.500. Es que... Manda huevos. Esta... Porque si no, esta nos va a machacar. Vale. Hay algo por aquí. Hay algo por aquí. Que lo he visto. Que lo he visto. Esto será el orbe. ¿No? ¿Qué cobró vida? En un cuenco. ¿Y esto aquí? ¿Y esto aquí? Pues vamos a coger esto. Que no sé para qué me servirá. Ah, para esto me sirve. Para esta parte de aquí me sirve. Vamos a ver a romper esto. Por si acaso hay algo. No hay ninguna que me dé ahí nada. Es una canción... Venga. No sé qué hemos movido esto, supongo. Ahí estamos. A ver... Jo, es que la Kayuki, tío... No renta, eh. Yo creo que no renta la Kayuki. Sinceramente... Considero que no renta. Estamos inscribiendo a nuevos candidatos. Hay un gran premio para... ¿Quién gane? ¿Quieres participar? Pues participo. Concursante número 15. Empezarás después del descanso, ¿vale? Espectadores New Tube. New Tube, eh. 14 concursantes han fallado... Y ellos se han convertido en puñaditos de ceniza. Oh, mama. Eh... Está chupado. Vale, vale, vale. Hay que ver en cuál nos sale. Y ahora todos, ¿no? ¡No! ¡Fuck! Estás fuera. Vale, 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 vale. No, mierda. Participo, ¿vale? En el número 15, después del descanso. Vale. Es quedarme aquí. Digo, al final me pilla. Me quedo aquí. No, vuelve. ¡Joder, macho! A ver, ¿qué tengo que pasar esto? Venga, 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 venga. Vale. 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 ¡No! ¿Por qué me llevas hacia allí? ¡Joder, macho! Sí, 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 quiero participar, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Que si no, parece que no puedo pasar. Vale, esto me quedo aquí. Espero que solo sean tres rondas, ¿eh? Me quedo aquí. Va, vuelve. Y luego aquí. Vale. Hecho. Ahora. No me lo creo. Es que antes no hizo ese movimiento, tío. A ver. Igual sí que hizo el mismo movimiento y lo vi yo mal. Por eso me metí ahí, básicamente. ¿Vale? De ahí para aquí. Vuelve a venir. Y pasamos por aquí. Vale. Entonces, hace cuatro esquinas hacia la izquierda. Y luego hacia arriba, creo. ¡Oh! Este está complicado, ¿eh? Venga, ha pensado. Venga, ya está. Vale. Vale. Esquina, izquierda, arriba. Esquina, izquierda, arriba. Yo esquina. Aquí, otra. ¡No! ¡Jorobar! Centro, esquina. Cago en la mar salada, tío. Me está llevando por el camino del demonio, ¿eh? La mar salada. Cago en la mar salada. Oye. La mar salada. Tío. Fue en la mar salada. No, mierda, lo he hecho mal Vamos No, que ya la vuelvo a liar Venga ya, tío No me des No, mierda A ver Vale, 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 vale No, no, fuck A ver Que hago en la mar Para una vez que ya llego ahí Venga, venga, venga Que ya lo consigo, eh De esta ya lo consigo Vale 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 Eh, eh, eh Perro del infierno Me cago en Todo lo cagable Por eso es rápido, tío Que perro del infierno, eh Me quedaba en nada ya Para terminar esa Joé Va, vuelve Y aquí Vale Vale Repto para abajo Todo Izquierda Todo Subimos tres Hasta aquí Una más Subimos tres Hasta aquí Subimos Hasta el final Hasta que falten dos Bajamos 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 Izquierda Y ya está hecho Vale, 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 vale Alucinante Enhorabuena Todas las rondas del desafío Se dice que formas parte del grupo de Kray Una persona más célebre que pensaba Unas palabras para los espectadores No olvides suscribirse a Milu Y darle a me gusta ¿Cómo? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? Suscribiros Darle a me gusta Claro que sí Conseguidito Venga Turum, turum Entramos Y machacamos Vamos a machacar a esta Vamos a machacar a esta Antes de que nos la lie Y muerta Y matamos a esta Y ya está Ha muerto el Garam También ¡Qué desastre! Me faltan dos moneditas ¡Qué desastre, tío! ¿Por qué siempre me tienen que faltar dos moneditas? ¡No! ¡Eh! ¿Qué es esto de aquí? ¿Cómo llegó a eso de ahí? ¿Qué es esto de ahí? Ah, debe ser donde se hizo tal Me faltan dos moneditas ¿Y dónde están mis dos moneditas? Yo creo que he visto todo ¿He roto todo? No puedo Estupendo ¿No puedo volver para atrás o qué? Ah, bueno Si golpeo esto Una estatua cobró vida Con un cuenco de guiso En mi campo No puede ser Está faltando un algo, ¿eh? No sé dónde está Pero me falta un algo Por descubrir Por hacer Es que aquí he empezado No hay mucho Donde arañar Creo que está todo roto Todos los pasadizos posibles He conseguido el orbe El trozo astral este Detrás de la estatua he pasado Por aquí No hay nada aquí escondido Que me queda por romper Me queda algo por romper Por coger Por entrar Yo creo que no Tío, ¿dónde pueden estar? No sé Coño Coño Estaban aquí escondidas, tío Pues menos mal Que me ha dado por ir por abajo Ya te lo digo, ¿eh? Porque No era fácil De darse cuenta ¿Qué quieres que te diga? No era fácil darse cuenta Ahí está Completamos esto Me da orito Vamos a subir a Garam Garam Se nota que no está En la fase de entrenamiento Vamos a darle Aunque tenga que gastar gemitas Para eso Vamos a darle a entrenar Porque si no es un poco tal 47 Vamos a meter a Garam Es que claro Un tío todo al máximo Pues se tiene Se tiene que extra notar Vamos a este Le damos Y es que aún encima Está potenciado En este Mundito Está Muy positivo Vale Vamos a continuar Para Bingo Aquí Aquí Y tenía que haber quitado A la Kayuki Y muere Garam Tío Le pongo a entrenar En el rollo de entrenamiento Y se me pone a pensar El juego está pensando Vamos a ver Que no me quede nada Como antes aquí Sobrado Porque se ha perdido La conexión Vamos a coger Las moneditas El Kray También está A uno de vida Pero que está pasando Aquí Nivel 68 Esta gente Ya Vamos a ver Vamos a ver Fua Están todos muertos Menos yo Y el Kray ¿O qué? Vaya disaster ¿No? Nivel 69 Vamos a hacer esto así Que se siga desangrando Y ahora volvemos a darle A la otra Menos mal que el Kray Sobrevive con uno de vida Tampoco entiendo Por qué Es así Pero Vamos a hacer La misma táctica Esta que muera Por desangramiento Y el Kray Me entretiene a los otros Así que Pues genial El Kray Ahí sobrevive 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 Herida Que se desangre Que se desangre Ahí Bien Matamos a esta Aquí Pues esta Muere medianamente rápido El Kray No sé qué hace Con los otros Pero Me parece bien ¿Aún queda Una de las otras? Ay La madre del cordero Qué burro soy A ver Estos Easy peasy Macavishy Les golpeo a todos Van todos a por Kray Pues Toma Kray Qué bien Lo haces Amigo Uno menos Si van todos a por él Yo no me voy a quejar Ahí está Ahí está Ahí está Grande Kray Mierda Me golpea Uff Eres una persona legal ¿Quieres echarle un vistazo También este brillante tesoro? Desde aquí Tienes una mejor vista Mira Pulsa el botón Y nos vamos Tonta y nada Ante Bueno Los monstruos Vale Nos vamos al otro lado Tendremos que saltar aquí Eh Güey No vayas tú tan rápido A atacarme Muere por desangramiento El otro Y este es un pesado Uy, 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 uy Que me matan Batería Vale Pues si se me pausa esto Batería Batería es bastante importante Chicos Si no está esto cargado Mal vamos Vamos a acosarle Vamos a ir a acosarle bien Al diablillo este Mierda Que me hace mucho daño Desde lejitos Así No Mama Me mata Me mata Las flechas del otro Mucho me hemos aguantado Me parece a mi Ya estamos en la parte Pesadillesca Que se complica Eh Aquí estamos Pero matamos a estos Medianamente bien Y nos abren Después de matar A 50 Eh Que me olvidaba Ah, no No, no, no Por ahí salí Por ahí salí ¿Y ahora qué? Amigo ¿Tú? Siéntelo de antes Tete No digas nada Así que te interesa El tesoro Pues claro Relájate Y toma esto Déjalo vivir Déjalo vivir Porque es extremadamente Necesario ¿Y esto qué? Oh, mama ¡Cuánto demonio de Dios! No puedo salir, eh Ahora Qué perros Mira Seguramente Fuesen dos Que me olvidaría De ellas Vamos Vamos, 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 vamos Muere Al fin Ostras, por poco ¿Por qué hay tantos monstruos aquí? Pues a ver Dios Señor Mira esta publicación en internet Alguien ha puesto monstruos en nuestro camino aposta Voy a hacerlo Sazonar Bienvenidos al mundo real Cabritos Venga, sigamos No queda mucho Y esto me raya Al no poder bajar por aquí Me raya, raya mucho Joder, macho Qué pesados Cuánto monstruo Vamos a coger las moneditas Aquí abajo no hay No A ver, están todos muertos Le voy a coger mi habilidad Fua, es que hay mogollón, eh Mierda, 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 mierda Ah, que se van curando estos perros de ahí No habéis visto, ¿no? Yo creo que se han curado No, no, no Me pilló Vamos, Craig Dañales ahí No Fuera, fuera Que me matan Que me matan Que me matan Vamos Vale Me curo Y he conseguido todo Vale Conseguido todo Pues nos vamos De esta parte del mundo Siete Creo que aquí son cinco Completado Vamos a seguir dándole Pero necesito coger 50 De los que me regalan aquí Vamos a coger esta 70 70 Amigos Ni más ni menos Que 70 Y como ha ido la faena de hoy Mira el artículo El verdadero Alvar Perdón Al Al de pega Ha salido en primera plana La entrada Incidente del vídeo Tuneado Del archidemonio Vale Mi posteo Ha justiciado 12 millones de visitas Que pardillo Se creen Todo lo que les digo El pelirrojo Ha tocado El rodaje Sí señor Eh señor Me pagaré las horas extras ¿No? Estos jovenzuelos ¿Cómo es que un yogurín Como tú Trabaja solo por pasta? Hombre pues Como en todo el mundo No te das cuenta Que te estoy dando La oportunidad De hacer una buena acción A su debido tiempo Nos encargaremos De los detalles Lo siento señor Vale 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 El mundo pesadilla Es solo Pegarse 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 Tío ¿No? Eh Me has cortado Me ataque Perro del infierno No hay ninguna monedita Por aquí Oculta Ni nada Oculto El vídeo Es auténtico Pero ¿Cómo puedes pensar Que es auténtico? Espera 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 Mierda No No se puede ir por ahí Vamos a conseguir esto Vamos a conseguir esto Vamos a pasar por aquí Vamos a coger las monedicas Que luego se me olvidan Y a ver que me dice esta Mi personal de terapia Se ha orientado Se han metido en líos En algún lugar Puedes investigar Que está pasando Por supuesto Amiga Por aquí hay Pasadizo ¿No es por este? ¿Por dónde es? Si es por esta Oye Me está estimando Tío Pero ¿Cómo no me dejan? ¿Hola? ¿Por aquí? Claro Si por ahí quería yo ir ¿Te interesa una terapia de sueño Muy especial? Venga aquí Te doy la Bienvenida a la clínica de sueños Así que Somos Lo opuesto a la terapia Clínica de sueños Proporciona más nuestro servicio Masequible Al subcubo Tu sueño Encantador Con el Incubo De tu elección ¿Cómo no me dejan? ¿Cómo no me dejan? Hmm La que está de espalda Tendré que Hablar Pero bueno Voy a hacer todos Mira ahí está el El Trozo astral O el orbe O como Quierais llamarle Mira Está en esta Recibe tal No lo puedo hacer sin ti ¿Estás mirándome? A ver Cantante De un concierto De un sueño Solo para ti No, encierto Está a punto ¿Y cómo consigo el orbe? Tendré que rechazarla Vamos a rechazarla No Tendré que entrar ¿Y cuántas veces tendré que darle? Vale A ver ¿Cómo consigo el orbe? Ah, vale Si hablo con estas ¿Quién demonios pedorros Vea ya ahora mismo Y cuando desaparecen Coge el orbe Vale No sabía Como as Este negocio Es ilegal Denunciado al alguacil Tíos Nos ha pillado Corred Vale Mi trozo astral Y completamos esto Incluso debería empezar a pensar en otro negocio para nosotras Distraído El flujo Antes diferentes Lo hacíamos antes Buscar a Nos buscas a nosotras Vale, vale, vale Me da la cartita Y seamos trotamundos Dos guay Vale Me faltan solo las moneditas Nada, mierda Le he golpeado solo a una Golpeamos a las dos Ahí está Y otra vez Y ya me quedan bastante menos No voy a gastar La habilidad con eso Ahí está Tu, 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 tu La kayuki La kayuki Akayuki Akayuki Me estás llevando Vamos a coger las moneditas Que luego me faltan Antes de saltar A ver Eh La buscadora y la rémora Sucios troleros Más chavos de mazmorra Ha sido tú quien Ta 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 Falsa Ha sido tú quien mintió En el vídeo falso Alguien sufre a tu causa De tus mentiras Trabaja para mí Trabaja para mí A cambio de 300 de oro Estás de coñas Muy poca pasta Dime la verdad Fuiste tú A que sí Ali No deberías estar Buscando Gresca Cuando Esa publicación Tiene que haber sido Este tío Espadazo Espadazo Ven Ali He dicho que estoy bien Eh No salgas pitando Quédate conmigo Se queda a los 300 de oro Y no trabaja Se hace el guay Y todo En fin He hecho mal No han sido más Que unos comentarios En internet No os moqueéis Por eso Claro Haciendo bullying Y mintiendo Si creéis que es injusto No os desquitéis conmigo 10 moneditas ¿Qué pasa? ¿Se viene Big Boss? ¿Se viene de Big Boss? Hay 4 moneditas ahí Que hay que coger Pero esta es la última fase Yo pienso que hay otra más ¿No? Pero esto parece como De Big Boss Vale Me faltan 2 Esperemos que Vamos a curarnos Porque he hecho el canelo Y como he hecho el canelo Hay que curarse ¿Y esta? Oye No Venga Me voy a quedar sin 2 Tío Este ha vuelto también Pegote de lava gigante Este es el que Se me había bugueado ¿No? Cuando me enfrenté a él ¿Qué ha pasado? Si no me dejaba moverme ¿Qué ha pasado? No me dejó moverme Y se me va el Y se me va el Ah Están ahí las dos Que me faltan Vale No me voy a rayar Yo solo le voy a golpear Con mi habilidad O no O no Le golpeamos aquí bastante Y ya está muerto El pegote de este lado Se ha muerto Deberíamos ayudar a los enemigos Poción Oh Eres El jabal de pega Que pesados Chaval Que se llama Cray No soy Alval Mi nombre es Cray Cazo monstruos Y salvo Tal A veces Ni siquiera El mío propio Andando Vale Pues hemos llegado Al final Conseguimos estas dos Tengo todo Todito Todo Puedo irme A la última fase Yo creo que es Última y derradeira ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué clase de impostor es ese? Ningún impostor Es que Amigos Que no son impostores Que no Que no Que no Que os vayáis por ahí Vale Que no Que no Que no Que no Yo pienso que O derradeiro O La derradeira parte Eh La ultimísima La quinta Eu penso Venga Vamos a continuar Tengo cafeses De sobra Para darle Lo que no tengo Es tampoco mucho tiempo Igual termino esto Y Va tocando cortar Venga A ver si no se me atraganta este Yo estaba allí Esa chica era Ali Me salvó Buah ya tengo muertas A Noxia Y a La otra Prácticamente la otra También Que manía de pegar a la gente Tiene Todo el mundo Es verdad El cofrecito Que nos atacaba Y ese es el cofre De verdad Bueno No me lo puedo creer Tengo a todo Mi equipo muerto Yo solo le voy a dar Con mi habilidad Está ahí con el Cray muy bien El mimo Yo le doy con mi habilidad Que no me daña Y a tomar vientos Es que si no Ahí me daña Tío Y me queda un mega tocado El Cray tampoco Le hace mucho daño Menos mal Que no pude morir Pero mi Mi ejército Tengo que darle Una carta O un arma Que recupere Rápido la habilidad Tío Porque si no Un aburrimiento Si no Ahora le quedan Veintitrés mil Veintidós mil Tío Veintiún mil Cray tío Le puedes quitar Algo más de vida Estoy por dejarme matar Y tener todo el equipo Y dispararle desde lejos Es que Cómo va Cómo va a ser esto Que me maten a todos Tan rápido En verdad No quiero gastar gemas A lo tonto Diecinueve mil Ah que no es diecinueve mil Estamos hablando De ciento noventa mil Oh mama Oh mama Creo que Voy a coger El equipo de Ahoba eh Que se recupere Que me recupera A mis chiquillos Porque es que Porque es que Es que Esto es Auténticamente Verbumsoso Y menos mal Que hasta el Cray Ahí tanqueando Que se me ha bugueado Esto Que si no Menos mal Estoy por jugarme Una partida De Clash Royale Mientras tanto No pero Si que No 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 Aléjate Wey Lo que si que podría Lo que si que podría Es ir bajándome Descargándome El Apex Lo que si que puedo hacer Porque me apetece Jugarlo Si puede ser Buah Tendré la contraseña Más caducada Que Cadukini Hace que no Abro esto Instalando La última versión Pues dale Y instálate Eso es el instalador De lo último Si es que me sale La imagen De Cristiano Ronaldo Del FIFA 2018 Venga Que solo quedan 98.000 Oh mama Eh Y como busco yo Mi contraseña Ahora A ver Venga Que le queda nada Es esta Es que es esta Que pasa He metido algo mal Había puesto algo mal Sin quererlo Sin quererlo Había puesto algo mal Descargar Apex Legends En Español de España Crear acceso directo Y acepto Gran McCray Y te la has bajado Tu solito Porque yo no he hecho Ni el huevo De tener descarga No Vale Oye Aprovechando el tiempo Mientras tanto Se me va descargando Se me va descargando eso No me fastidia El directillo Y no tengo No Que hago Que me golpea 6.000 Venga Un ataque Más mío Y yo creo Que ya muerto Al fin La turra Que me has dado Amigo Que me queda En 4.000 De vida Que tampoco es que Digamos Tal Gema roja Haber evolucionado Con esta piedra Alguien podría haber evolucionado Y quien puede evolucionar Con eso No te mereces el derecho Ni siquiera Eres Un humano A ver Quiero coger esto No quería saltar aquí Wey Buah Muerto Nada Voy a dejar que me mate Porque si no Voy a dejar que me maten Porque Total Ya tú sabes ¿No? Hay que meter a Oba Es que mirad Noxia Tío Noxia Ya está Muerta Es Así que sí Es todo por hoy En la transmisión Hasta la próxima Mi mamá me va a crujir A ver ¿Qué quieres? Has machacado Ese pedrolo Gracias Mis brazos ya estaban Empezando No me dejará No me dejará pasar eso por alto No me mola mucho Pero mi mamá siempre dice Que tengo Ser Un Youtuber Ojito Transcripción Sin ningún tal Ya me suscribiré a tu canal ¿En serio? Entonces Se lo diría Que alivio Me tengo que ir ahora Luego El concurso La rutina sintética Venga De verdad Esto me convertirá En una estrella A ver si es verdad A ver si tú consigues ser Youtuber Joé macho Que pesaos Con las batallitas Me gusta más La parte de puzzles Ahora mismo A ver No sé si hay por aquí Alguna monedita oculta No Vale Vamos a entrar por aquí abajo Que hay dos más Vamos a conseguir esto Hay una entradita por ahí Más falsa que falsini Tengo que mover esto De alguna manera Tengo que moverla ¿Qué sucede? Ah Aquí está A ver No sé cómo tengo que ponerlas La verdad Vale Vale No Claro La que falla es esta Ya la tengo No Mamá Si le vuelvo a dar Si le vuelvo a dar Uuuu Que chungo La que falla es esta La que falla es esta La que falla es esta Joder Joder Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Ah Es que esta Tiene que moverse Su madre Su madre Y ahora me falla es esta Y si le doy otra vez No entiendo por qué 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 A ver, voy a iniciar, tengo que mover esta, pedir el movimiento de esta, esto, esto, y ahora es, esto, esto, turuturú, ah, que se mueve para ahí, entonces, si pide el cambio, no. No, tío. A ver, que me estoy rayando aquí de mala manera. A ver, que me estoy rayando. A ver, que me estoy rayando. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a pensarlo bien. A ver, que me estoy rayando. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, uno, dos. Uno, dos. Venimos a este. Uno y dos. Venimos a este. Vale. Al fin. Conseguimos el orbe. Vale, 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 vale. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Aquí, aquí, y para casa. Vamos a ver. Ay, qué pesaditos. Qué pesaditos, güey. Vale, nos falta uno. Bueno. La parte seis. Y creo que es el final del mundo. Y con el final del mundo, lo dejo por aquí. Hoy sí que, la verdad, me he rayado bastante. Con... No, 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 no. Quería meter a Oba. Quería meter a Oba. Es que llevo una hora y media en este mundo, eh. Vamos a meter a Oba. Vamos a salir al lobby. Y vamos a quitar a Kayuki y vamos a meter a Oba. Aunque sea negativo. Creo que va a merecer la pena. Ya que estoy aquí, pues, vamos a poner esto. Y la cartita. Que tengo bastantes cartitas, eh. Tengo bastantes cartitas. Voy bastante bien en ese punto. Voy a meter a Oba. Y... Pues, vamos a cambiar aquí. Metemos a Oba. En esto. Detalles. No sé si tengo algo para mejorar. No, no tengo nada para mejorar. Vamos a darle... No puedo darle experiencia a este. Cago en amar. Porque lo tengo al maximísimo. Vale. Eh... Voy a entrar. Aunque... No me compense mucho. De primeras. Vamos a entrar a ver qué nos encontramos. Por ahora nada. Y como no, mega batallón. Pero es que es necesaria Oba, eh. Yo lo veo claro. Si me recupera todo el equipo... Lo veo necesario. Y ahora encima ya tengo su arco. Aunque no lo tengo ahí al máximo. Creo que es necesaria. Vamos a curarnos un poquito. Un poquito. Un poquito. A ver, por aquí. Esta estatua que esté ahí mirando no me gusta. A ver, este cartel. La Autista mágica. Ah, esta es la parte de beber Turun turun Ah, que a mí sí que me hacen daño Las mierdas estas, pero ellos no Me flipa Vamos a curarnos Vamos a salir de aquí La verdad es que me extrañaba Que no pusiesen cosas de estas En todo el mundo Porque la verdad es que El enfrentamiento con esas Mierdecillas Es algo lógico Muy típico de juegos Que no solo tengas que estar pendiente de tu enemigo Sino que también haya otras Cositas Aquí, cerrado He oído que tal Vamos a matar a estos Vamos directamente a por estas Vamos a arrastrarlas y golpearles todas juntas Me las cargo Vale Ahí está Vamos con esto Vale, es que así Se me mueren mucho menos Los personajes Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí A ver Si hay esto es por algo ¿Por qué hay aquí bombas? Vale Si tengo que ir por ahí Vamos a meternos primero A esto Vamos a conseguir tal Vamos a hablar con la youtuber Atención Tenéis que concentraos en clase En línea también El teletrabajo por el COVID Tío Las teleclases por el COVID Eh, qué susto Chaval Ni me he dado cuenta De que eran enemigos ¿Qué pasa? Estaban como muy de sopetón ¿No? Vamos a costarles ahí El este Porque si no Mira Aquí tengo dos moneditas Vamos a conseguir Todo lo que haya ahí Primero A ver Ah, vale Que he hecho el tonto Pero si tengo que seguir por aquí Oh, mama Fíjate tú Que voy a tener que ir Por donde estaba Y aquí que pasa Es por donde empiezo Por aquí es por donde empecé ¿No? Me tengo que ir por aquí Sí Ya que tenemos eso descubierto Pues nada Amiguetes Vamos a Seguir por aquí Vamos a ver Qué nos dicen Los Power Rangers A ver Qué nos dicen A mí me molaba siempre El rojo O el blanco Tío Al final eran como Los jefes Pero qué dices Si siempre hemos tal Vosotros no sabéis nada Nunca sabemos nada Nunca sabemos nada Pues cuéntanoslo La verdad es que soy el hijo del caballero oscuro Oh No pasa nada No importa ¿Quién es tu padre? Claro Nosotros somos un equipo Vosotros no lo entendéis Ahora parece que tenemos que luchar Hasta padecer Toma Avatar del dragón Ayúdame por favor ¿Qué quieres un concurso de beber? Derrota a todos los humanos de esta mazmorra O sea La flauta del dragón Ta 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 Contrato Por favor Hazlo Lo siento No me cojáis tirria Espero que lo entendáis ¿Qué dices? ¿Estamos locos o qué? La espada flauta del dragón La espada está rota Quiero pasar el rato y relajarme Pero estoy liado Búscame beca de fugado Nos vemos más tarde tíos Y se pira He traicionado a mis amigos de siempre por esto Cumplir las órdenes de mi padre Verde ¿Estás bien? Regresa Nosotros cinco somos un equipo Yo Yo Has ido por tu padre Así que Si te has ido por una razón Es que no necesitas más entrenamiento Oh mamá ¿Puedo unirme a vosotros de nuevo? Por supuesto Pero antes de eso Tendremos que arreglar Esa débil mente tuya Prepárate Gracias por la ayuda Encontramos esto A probar como recompensa Vale Tía Mola Habría que te dijesen que Que tiene Vale Esto está Completo No podemos ir por aquí Si podemos ir por aquí A ver Vamos a curarnos Todos Vamos a curarnos Todos Que se viene Boss The big big boss Creo Se viene The big big boss Y hay que curar A todo el santo equipo Eh ¿Por qué la de Noxia no? Vale Dos y dos son Cuatro Que me faltan Y Se viene Halal ¿No? Halval Perdón Halval Hola a todos Halval Gran Halval A día de hoy Hasta el fondo ¿Por qué no sigue? Es Krayt y la remora Kray 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 ¿De qué? ¿Está tratando De difamarme Una vez más? No seas así Eh, eh Mira Zahri ¿Ahora qué? Pues el cristalito Que se explota El cristalico El archienemigo No debería estar aquí ¿Acaso no era un simple Rodaja de un videoblog De mazmorra? Vamos a por el Este Ah, este fue el que se me buggeó Y me lo cargué en nada Gracias al bug Grande Kray Hagamos lo que hacen los héroes Vamos a darle A ver si me sale alguna ayudita No me sale ninguna ayudita Ahí estamos Nos recuperamos Damos esto Vamos a darle con esto Y... Y buggea otra vez Buggea otra vez Mierda Siempre me rayo con esto Vale Eh Le quitamos todo En nada Vale Vale, yo me recupero No voy a perseguirle Se viene aquí La última tal Le golpeamos Mis compañeros También se recuperan Vamos ahí Turun turun ¿Cómo se nota El Garam Cuando está En el gimnasio este? A ver Te queda nada Te queda nada amigo Te queda nada Eh Le hemos vencido Le hemos vencido Lo logramos Sabía que lo lograría Señor Ali ¿Estás viva? Claro que está viva Por favor Kray Esta vez está todo grabado Por favor Sé que envidias mi fama Pero Por esa razón No es de tratar ¿Qué narices dices? Intenta difundir mentiras otra vez Quédate con toda la fama Le diré a todos Que has sido tú Quien ha derrotado Al archienemigo Vale Pero deja de acosarme ¿Que te acoso? ¿Pero que me estás contando? Mentiroso Mentiroso Has grabado todo eso Tendré que emplearme a fondo En la edición Chaval ¿Qué? ¿Grabado? Hemos transmitido en vivo Todo el rato ¿Qué has dicho? Ja 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 Te hemos pillado amigo Todos esperamos A ver el chat Me parto Ja 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 Os dije que era un estafador Efectivamente Era un estafador Era un estafador Búscate una vida Tío Vale Lárgate de aquí Y no vuelvas nunca más Vamos a ser buenos con él Vamos a ser buenos Bonitos y baratos Con él ¿Y ahora qué? Todos Bienvenidos Gracias Kray Gracias Hijos de perra Hijos de perra Venga Vamos a seguir Adelante Señor héroe ¿Me da un autógrafo? Claro que sí ¿Qué? ¿Por qué crees que confundiría con ese impostor? Un auténtico autógrafo Kray Gracias 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 Vale Pues creo que nada más Tengo el orbe Tengo tal Me mandan ir para abajo Pues vámonos para abajo Y vámonos de aquí Vámonos de aquí Y termino Y termino este directillo Yo creo que trataré de hacer directo En otro momento Por la noche Que no está mi niño No está mi querida mujer Se han ido al pueblo Y yo como tengo que trabajar Mentiroso Pues nada Ya no hay que preocuparse por eso Pero no es demasiado duro Quizá deberíamos ayudar a Albal Por supuesto Deberíamos Dentro de un rato quizá Mundo completado Vale Espectacular Mundo completado No sé si me quedan cafés Yo creo que voy a coger los de Los del bazar Y como tengo ahí en mensajitos Tengo más Voy a dejar consiguiendo objetos Para mejorar Y tal El mundo 8 despejado Yo creo que sí Que va a ser lo más Sensato Lo más mejor Así que yo creo que puede Puede venir bien Puede venir bien Amiguitos Puede venir bien A ver Completamos esto Tenemos ahí 50 gemitas más Tengo que darle al coliseo Me queda Tengo dos tickets Vamos a darle a esto A ver que sale Vamos a ver que sale Tío Ellos se curan más que nosotros Mira 20 29 Uff Combinación suya 7 Uff Al límite Al límite El caballero es que Lo tengo bastante cheti Entonces Es un buen tanque Me es un buen tanque Y Sé que no Renta mucho A largo plazo Pero Me enfrento al de arriba Va Me voy a enfrentar Al de arriba Quien no arriesga No gana Vamos a poner esto así A ver que pasa A ver que pasa Vamos a Amantar a este ahí Nada Tiene daño En área No debería haberlo puesto Qué rabia El caballero Y Garam No pero Me lo matan No tenía que haber puesto A Garam Donde lo puse Si lo llego a poner Igual Hubiese conseguido Algo mejor Uh Eso No ya pasó La hora de arena No me he dado cuenta De la hora de arena La hora de arena Creo que ya ha pasado Vamos a ver Oh Pues puedo Darle Vamos a darle Vamos a hacerlo Rápido Rapidito Rapidoto Rapidin Voy a tratar De Porque nunca juego arena Porque nunca me pilla bien De horarios Tío Esperando a los demás usuarios Venga Vale Me golpeo bastante Me mata Me lo mató Me lo mató Me lo mató Eh ¿Por qué Este segundo? Vale 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 Era caballera Futura Esa Fuá 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 La que me ha hecho Fuá La que me ha hecho Pero ¿Quién es esta? Salí en espadachina Pero la tiene Mega chetada Pero esta pava Está muy Rota Oh Mama Oh Mama Chaval Que susto Me ha dado Eh Esa Me ha Aniquilado Que no veas La segunda Es que ni de broma Ni de bromica A ver Que me quiero marchar Que tengo que comer Y tengo que trabajar Caballero contra caballero No me puedo meter detrás de esto Tres Dos Uno Se acabó el tiempo Gano yo Tiene Tiene el arco Ah Quería hacerle la habilidad Al menos Tío Ganan Ganan contra Gananme ahora Vale Me lo ha bajado Y la otra es Capitana Eva Eva Capitana Ídolo Ni lo intenta Eh Ni lo intenta Conseguimos Se ve Se ve más nivel Ahora eh No es los del otro día Mira que no he jugado apenas Pero ojo eh El otro día Cinco de cinco Bien Sobraos A ver Caballera futura Todo el mundo Con caballera futura Vale 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 Tiene caballero ahora eh Caballero Complicación Este tiene más nivel Que yo Al menos más historia O ha invertido más en ¿Qué significa esto? Me mata Bueno Le he dejado bastante tocado He conseguido uno de esos Que no sé para qué sirven Vale Apenas me toca Y la otra también es Escopetera Vale Conseguido Rachel Pirata Dos victorias consecutivas Bonus tal Vale Joder las tres tío Y me he comido Venga que quiero terminar esto Venga que quiero terminar esto Vamos 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 equipo Me quedan dos combates Era ¿no? Uh Noxia Anabel Es que noxia El problema que tiene Es que son dos Oh Y dispara a través de esto No Esto no se puede Me gana Claro Pero es que Noxia no voy a poder Noxia inviable Buf Imposible No voy a poder Contra ellas Oh pues si Contra esta No me he fijado Arabel De un disparo Me la he cargado De un disparo Oh mamá No esperaba eso No lo esperaba No lo esperaba No os voy a engañar No esperaba matarlo De un disparo Y venga La ultimísima La ultimísima Ya hago las cosas Que me falten Por mi cuenta Porque es que esto Esto se me está yendo De las manos Las tres No he comido Buf Empiezo ahora a trabajar Porque esto no Ah si A ver A ver A ver A ver Esperando los demás La diosa Que esa La desprotegí El otro día Ya que no se está moviendo Uno Mierda Mierda Tenía que haberme la cargado La he cagado ¿Verdad? La he cagado Me pillo Me pillo No puedo moverme No puedo moverme Que cagada Que cagada Que cagada Acabo de hacer Tenía que haberme la cargado Que cagada Me la tenía que haber cargado Cuando no se estaba moviendo Por coger la caja Tío Bet Bet Maga oscura Ojito Bet maga oscura ¿Hemos muerto los dos? Ah no Le he ganado Pero le he ganado Que me ha matado Que me ha matado Básicamente Vale 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 Pues ya está Se abre a las 7 Yo a las 7 estoy Trabajando Recibimos esto Desafío Me dan esto Pues encantadísimo De teneros por aquí Encantadísimo De todo Vamos a seguir subiendo De nivelito Espectacular Espectacular O bueno Voy a intentar coger todo Pero para conseguir Los tickets esos Del final Así que nada Chavales Lo dejo ya por aquí Son las 3 de la tarde Me tengo que poner A trabajar Perdonad Me tengo que poner a trabajar Así que nada Nos vemos Seguramente esta noche ¿Vale? Si no estoy muy cansado Después de trabajar Haré directillo A ver si juego Apex Igual